Demet Özdemir es una actriz, modelo y bailarina turca que ha dado de qué hablar tras su participación en varias series turcas que ha sido un éxito a nivel internacional. Nació el 26 de febrero de 1992 como la menor de tres hermanos. Se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos después del divorcio de sus padres, cuando tenía ocho años. Inicialmente, fue una bailarina de respaldo para Bengu, y luego se unió al grupo de baile de Efes Kusira. Posteriormente participó en el video musical de Mustafa Sandalatechet Beunut. Sus primeras seis series que la llevaron a conocerse internacionalmente como una de las actrices más cotizadas del momento, fueron, 1. Sanavir Surbereyem. Es una serie dramática, y de misterio del 2013, fue su primera producción, en la que trabajó junto a Ezra Ronavar, Murat Yan, y Ekin Kouk, interpretando al personaje de Aileen, una joven eléctrica en todo el sentido de la palabra, siendo esto su mayor fortaleza y también su problema. Lleva guantes para no dañar a sus seres queridos. Ya que no puede tocar a nadie con tus manos desnudas, pues los electrocuta. Es la persona perfecta. Amable, divertida y cariñosa. Esta historia que nos narra lo que ocurre en una noche tormentosa, cuando Sevgi se despierta con una pesadilla, y su hija es secuestrada frente a sus ojos. La policía, que no puede entender lo sucedido, y la ayuda de la madre, hacen que la joven pierda la esperanza, nos trajo una nueva estrella que brilla desde el primero momento por sus interpretaciones. 2. Kurtzait Bechura. En el 2014, formó parte del elenco de esta serie de drama familiar y a la vez romántica. En esta serie personificó a Alia, un personaje secundario de la historia. De Meta aseguró estar emocionada de aparecer ante la audiencia con este personaje muy colorido e interesante. Alia, trabaja en la lavandería de Risa, y es llamada Ayla, por sus vecinos turcos, se cruzarán en su camino con Petro mientras intenta salvar el futuro de su hermano. A partir de ese día, Alia aprenderá a enfrentarse a fuertes tormentas. Vemos la lucha de Alia por cambiar su vida y llevar una vida segura en Estambul. 3. Chilek Kokusu. Su primera comedia romántica que protagonizó fue conocida internacionalmente como Con olor a fresas en el 2015. Su papel de Asle, una joven trabajadora, pastelera, que se enamora del hijo de una familia adinerada imprudente e impulsivo, y que a pesar de sus diferencias, el destino tiene otros planes para ellos. La historia gira alrededor de Asle, una chica joven y hermosa que trabaja en una pastelería y le encanta hacer pasteles deliciosos, mientras que ella está entregando una torta de cumpleaños de fresa para un cliente. Ella tiene un accidente de coche y se le arruina la torta, la persona que conduce el vehículo que la atropella es Burak, un mujeriego famoso perteneciente a una familia rica. Así comienzan a discutir desde el momento en que chocan y desean no volver a verse. Pero la vida le tiene preparada una sorpresa cuando ambos vivirán bajo el mismo techo. 4. Habitación 309. En el 2016 continuó su éxito en el género de comedia romántica y participó junto al actor Furkan Palali en la historia Habitación 309, que es una de las comedias más populares de Turquía. Contó con dos temporadas y 65 episodios. En esta historia Demet personifica a Lale, una joven florista que por casualidad el destino conoce a Onur en una cita a ciegas, y tras pasarse de copas pasan la noche juntos, lo que les traerá consecuencias a ambos. Esta historia entre Lale y Onur inicia con un vídeo póstumo, donde un millonario anciano le habla a toda su familia. En este vídeo declara que el primer nieto que se case y tenga un hijo, obtendrá toda su parte de la compañía familiar. Desesperadas por obtener esa fortuna, las madres se apresuran a establecer citas a ciegas para sus hijos. Obligado por su madre, Onur va a su cita a ciegas. Allí conoce a Lale, que estaba allí para su cita a ciegas con un joven médico también llamado Onur. La cita a ciegas se transforma en una desenfrenada noche llena de diversión y locuras, donde ambos terminan emborrachándose y pasando la noche en la habitación 309 de un hotel. Por la mañana, sin poder recordar nada sobre lo que pasó, ambos se despiden y acuerdan no volver a verse nunca más. Sin embargo, todo cambiará tres meses después cuando se enteran de la consecuencia de esta noche de locura. 5. Pájaro soñador. Del 2018 al 2019, interpretó el papel principal de Sanem en la serie de comedia romántica turca Erken Sikuc, conocida como Pájaro soñador, junto al galán Yany Aman. Su gran interpretación fue reconocida con el premio a la mejor actriz en el Murextor 2019. Su química con Yany Aman traspasó la pantalla y fueron pareja en la vida real, pero la prensa turca aseguró que su romance terminó a finales de 2019. Tenemos una excelente relación, fue un gran viaje juntos y le deseo una carrera llena de éxitos, dijo Demet sobre Yany en el programa italiano Verissimo. Esta historia entre Sanem, una joven soñadora y llena de ilusiones por ser una escritora, y Yany un joven fotógrafo, que disfruta de la libertad y de la naturaleza, fue la que llevó a Demet a alcanzar la mayor fama internacional. 6. Mi hogar, mi destino. Estrenada originalmente el 25 de diciembre de 2019 en Turquía, y desde entonces está llegando al resto del mundo como el relato de una joven llamada Zeynep, que nace en la completa miseria pero que crece entre lujos, hasta que es alcanzada por su pasado. La telenovela turca es una adaptación de la novela Yandek Ikus, conocida como La chica de la ventana o La chica de cristal, del año 2019, escrita por la psiquiatra turca Gülseren Budayolu a partir de un caso real que ella misma trató en su consultorio. El pertenecer a esta serie fue todo un reto para Demet, quien había estado más acostumbrada a trabajar en producciones de comedias románticas que en dramas llenos de tragedias y de dolor. Demet Ostemir es muy activa en Instagram, donde ha superado los 12 millones de seguidores. En la red social comparte selfies, fotos de sus looks y muestra los últimos trabajos en los que está participando. Además de la actuación, su otra gran pasión es la danza. En su cuenta de Instagram se pueden ver varios vídeos de Demet Ostemir bailando junto al coreógrafo Nur Altsan Caktar. La intérprete es toda una celebridad en Turquía, y es por eso que Pantene la ha elegido como imagen de la marca. Ostemir también ha aparecido en vídeos musicales como el de Bengu o Dream Aidan. Todos esperamos con impaciencia conocer la nueva serie en la que participará en este 2022, pero todavía no se ha confirmado nada oficialmente de cuál historia ha escogido la actriz. Estén pendientes a los próximos vídeos donde les estaremos informando de cualquier novedad sobre Demet, y la nueva serie en la que va a participar. A ustedes cuál de todos los personajes que ha interpretado Demet Ostemir les ha gustado más? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus opiniones, y recuerden que al unirse a este canal podrán conocer detalles de la vida de sus actores turcos preferidos. Hasta la próxima.